vamos a ver si estamos ya pelados digamos que ya ganó chugas porque él fue el que corrió a traerlo entonces se ganaste la peluda chugas vaya quien se quiere ganar una plancha para ropa vaya lo que tiene que hacer es bajar leña bajar voy a tener el hacha alguno entonces tienen que bajar un cuartón con un hacha y el hacha y el hacha lo que pasa es que hubiera sido armando que le hubiera dado la lista pey y pey hubiera así con todos los bichos como andaban en la tarde ya tenían todo y el cuartón y el cuartón uno de pino para mientras ya están afiladas miren cuando roja leña no es que algo rápido vaya veamos 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 no pero en el cuartón no pey no pero en el simulacro ah simulacro vaya se lo estaba comiendo bien machita mire se ganó la plancha si ese es un simulacro ya un simulacro un arruinado no no este la dejanca vea la cabeza vea la cabeza adiós patita permiso permiso de una de una latino por lo menos el tronco mire de gran rajadura dale vuelta dale déjela 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 el palo acostado el palo acostado dale 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 vuelta tiene fuso no no ya no ya no ya estuvo simulacro ya estuvo me gané la plancha y pues no jajaja 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 la plata te ganaste no fue la plancha vaya quien se quiere ganar una licuadora vaya tenemos una carrera de obstáculos ¿cuál es una carrera de obstáculos? jajaja jajaja ladrillos una chanta que chera la iba a conseguir según la de aquí va a gustar dijeron ¿y cuántas hay? deja estar engañando las telitas vos aquí estamos 4 4 4 4 4 y lo hacemos en saco también también no porque armando venga no es que depende que sea porque eso le quiero decir armando aquí aquí tiene que ir especificada para qué tipo de personal es eso falta todavía para sólo albañiles son los del campo y así sucesivamente y que no estuvimos pues si por eso tiene que ir especificado si general si es aquí y allá y se por acá ok así como nosotros o sea para las cocineras y aparte más actores y aparte a acabar en línea a este ha sido jugador de playa a cierto amor que no si se sale pero van a ir en saco no voy a ir en saco esto es más cerca para hacer que danza todo así es que mañana a 0 tenemos que ver cómo vaya entonces chivo 100 saco entonces vamos a entonces lo podemos hacer con cronómetros si no tendría que ser un obstáculo para todos con cronómetros más rápido si también a para jugar de carrera de obstáculos con saco y de poner y de poner eso y ahí el switch de arriba el segundo de el segundo de arriba para abajo porque el 100 es el primero va a encender la fuente no tiene agua así que el segundo de arriba para abajo creo también de obstáculo como parar si ya puede puede ser si se puede pero no hasta el otro y obviamente para otro y bloque para saltarlos y todo que estaría mucho que mejor poner dos así encima es que la cosa es que el esfuerzo no lo voy a ir a nombre no ve que tal vez por venir viendo para acá iba a seguir mané a ver ahí tenía que hacerle alto oiga pues no lo distraigan de la mexicana que marica vaya entonces carrera tenemos 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 bloques tenemos sacos tenemos los conos también los vamos a tener listo así que pasen por debajo no porque sean algo saco no puede no no de una pinta para como arrastrada adelante para agarrar otra vez entonces vaya entonces mañana la misión es que lo planifiquen bien para que ya te toque cuando ya lo hagamos va chiva para explicarle a quien quedaría de encargo todo todo de encargado para hacer eso o sea para explicarle la idea la pay la pay vaya este quien se quiere ganar el ventilador vaya el primero que pele la mazorca donde la tiene marica y pues oh diablo mamá no 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 si es que ya están pero hay temas o no hay pocas como unas 40 quizás pues podemos pelar una va a traiga una pues traiga una vamos a aplicar como hacer la pero si tanta ayuda si es que también ayuda tanta ayuda mejor todavía no ah es que y quería echar este aceite y quería echar este aceite es que la misión es que les cueste va que si si no tampoco va sí y como que sigue el último caso ¿cuál? no lo podemos hacer sufrir es resistente pero el premio es grande pero el premio es es grande a mí si me dicen yo me tiro por ahí la encendieron o no me he ido a saludar que oso uno, dos, tres, ya pelarla y desgranarla aquí le he visto y desgranarla vamos a ver no, pero aquí es así pero ahí vienen unas demás que ayudan pero no va a ser solo una van a ser unas diez si tienen cuarenta van a ser unas diez por cada uno y otra cosa que no quiebren el elote 39 se habían cuarenta si no voy a ver si tienen rutina ya les voy a llamar para ver si tienen rutina para tener más no, no usted es bueno para que sea lo difícil es que sos experto en pelar la vajilla ¿quién se cree ganó una vajilla? yo ok cortar hierro con el cortafrí frío sin apoyarse en el suelo bueno, es frío 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 cortar hierro con el cortafríos sin apoyarse en el suelo imagínate que a los hombres les cuesta y a una mujer se corta las manos de una vez pero por eso prácticamente va a ser solo para albañiles pero prácticamente va a ser solo para albañiles porque como tienen más fuerza es que mira es que solo los albañiles lo hacen no, bueno los ayudantes lo hacen también pero uno de mujer aunque a veces hay mujeres con albañiles ayudantes pero nosotros porque nunca lo hemos hecho no, que si lo podemos intentar y yo sé que lo podemos hacer toma casa podemos hacer nos vamos a hablar pero si te explican y todo creo que todo lo he hecho porque es como la propiedad de ella está viviendo una casa es que ah, pues la casa de Armando vacumela está terminando no miras que yo la hice y ni cuenta de ella era mostrante solo porque está armando el jardín y allá se da ah solo es porque Armando le dijo mira, chicle venía a sembrarme flores a la casa ahí ahí está el corta frío ahí está el corta frío ¿a dónde? ahí le llaman a chicle ajá vaya, quiero a alguien el que se quiere ganar la vajilla yo quiero ver eso tres octavos dale pues sin apoyarse sin apoyarse eso sí no, venía sin apoyarse chicle dale chicle ¿qué le traes? chicle dale chicle apurarse pues chicle no la sortas dale espacio también dale dale pues es que es jugoso el que está hablando ahí te curo conste que sin apoyarse en el suelo es viene chicle sin apoyarse en el suelo sin apoyarse no, pero es que con la puta sueltárselo 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 que él lo tiene que hacer dale, sueltalo Gracias.